Recuérdame cuando duermes Si adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Si en el mundo empiezas Recuérdame Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que serás invisible para mí Para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuarla en tu piel Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calienta Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Recuérdame 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 Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Amándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame Amándote 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 a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Mi alma fue tatuada en tu piel